¡Suscríbete al canal! La audiencia complementaria donde ya el Ministerio Público presenta la acusación formal y sobre todo que argumentan tener 140 pruebas que evidencian la culpabilidad de Emerson Marroquín. Pero vamos hacia que aparte del país con Froilán Rodríguez, nuestro corresponsal para que nos brinde los detalles. Froilán, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad quetzalteca? Adelante, le escuchamos. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, don Alan. Gracias, muy amables. Quiero comentarles que acá en Quetzaltenango, en el juzgado de femicidio, se realizó la audiencia complementaria con presencia del Ministerio Público que presentó su acusación formal contra Emerson Marroquín, exfutbolista, sindicado de la muerte de Gabriela Barrios en el mes de febrero del año 2017. El Ministerio Público, remarcando que hay suficientes medios de prueba para sindicar al señor Emerson Marroquín como responsable de este hecho, argumentó tener más de 140 pruebas de esta acción, por lo que solicitó el auto de apertura a juicio por el delito de femicidio en grado de tentativa sobre Orba Lili López y López, así como por femicidio consumado sobre Gabriela Barrios. Sin embargo, la defensa de Emerson Marroquín, en su ponencia, solicitó el sobreseimiento del caso debido a que el defensor argumentó que el Ministerio Público no brindó informes sobre las muestras de ADN encontradas en las uñas de Gabriela Barrios y que no corresponden al exfutbolista sindicado. Según estas pruebas, podrían señalar la participación de dos personas que no están aún sindicadas dentro de este proceso. Es como transcurre esa nota acá en los tribunales de Quetzaltenán. Importante definitivamente lo que está ocurriendo. Hay presencia de los familiares de Gabriela y también en esta audiencia. Afroelán. Si me podría repetir, don Alan, disculpe. Si hay presencia de los familiares de Gabriela, la persona que fue asesinada y si han tenido, ha tenido acceso usted a poder hablar con estas personas en caso la respuesta sea positiva. Fíjese que no. Hemos podido establecer que no hay ningún familiar presente de los familiares de Gabriela. Nada más se encuentra quien era el novio, Eric Lancerio. Pero en su momento, en su momento, la defensa de Emerson Marroquín también indicó que si su patrocinado no aparece en las muestras de ADN que le fueron tomadas a Gabriela Barrios, sugirió que sería bueno también investigar la participación de Eric Lancerio en este proceso. Milane, una de las piezas claves para poder descifrar qué fue lo que pasó y obviamente definir quién es el culpable, el responsable y aplicarle todo el peso a la justicia, es la madre de Gabriela, que justamente la acompañaba la tarde de la tragedia y que se salvó de milagro. Ella está con vida y ella es una pieza clave. ¿Tiene usted conocimiento si tiene algún resguardo de seguridad en su vivienda o que la acompañan? Porque eso puede significar peligro. Ella es un testimonio claro de lo que pasó esa tarde. Efectivamente, ella ha estado un tanto al margen en este proceso, pero a ella ya le fue tomada su declaración por parte del Ministerio Público y, como usted lo mencionaba, por medidas de seguridad, ella no se ha presentado a las audiencias hasta el momento, hasta que en un momento dado se llevara ya al proceso en su parte de desarrollo para establecer realmente la muerte de Gabriela Barrios el pasado año 2017. Bien, ahí está la información entonces acerca de la batalla legal que enfrenta Emerson Marroquín, el exfutbolista que está acusado de haber asesinado a la quetzalteca Gabriela Barrios. Por supuesto, estamos muy atentos, como siempre, al desarrollo de esta audiencia y en cuanto tengamos más detalles, amigo televidente, usted lo tendrá también de primera mano acá en TN Todo Noticias.